Te fuiste muy pronto, querido esposo. Me dejaste sola con todos estos problemas. No, 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 no. No, 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 no. Buenos días, hermana. Sabash, no me di cuenta que venías. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Nada, solo pensaba, no podía dormir. Estás fría, tus manos están heladas. Dime por qué no eres feliz. No lo sé. ¿A quién le importa? Tus manos están heladas. Te ves triste, te pasó algo. Sabash, puedes decírmelo. ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué estás triste? Terminamos con Yasemin. ¿Terminaste? ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida. Armas, tradiciones. Fue por el tiroteo en la casa, ¿no? Debió quedar muy asustada, ¿verdad? Claro que sí. Vamos adentro. No tomes más frío.